Te no llueve ya ni Nanti me kametza Te no llueve ya ni Nanti me kametza Kanta guitaroni Karikametsa tazi Kanta guitaroni Karikametsa tazi Iboi moi ni ahiroi Denyane gizoshi Iboi moi ni ahiroi Denyane gizoshi Kanta guitaroni Kanta guitaroni Kanta guitaroni Kanta guitaroni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!